Me paraba frente a la cámara porque había que transmitir tranquilidad y decirle a las personas si usted ya sabe qué hacer, incluso desconectese para que no se paniquee. Pero yo salía y muchas veces lloré mucho. Incluso hubo una ocasión en la que no pude salir al aire. Yo le dije a mi jefe, no puedo emocionalmente, no puedo. Estoy quebrada. Pero pararse ahí con esa responsabilidad de informar, de dar tranquilidad, sí, sin duda fue el mayor reto y ha sido el mayor reto. Esa tranquilidad es importante. A mí me paran ahí y yo, ¡vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ya, desconectenos! Tivemos un montón de errores. Separar a las familias que no se pudieran despedir. Los trajes anti-influidos. Claro, no, las túneles, eso que botaban alcohol para que la gente entrara a las empresas. A las empresas, sí. ¿Eso estaba mal ese? Los tapetes, claro. No, pero el tapete eso sí no servía para nadie. Imagínate que mi casa todavía está. No lo han quitado. No, pobre. Tiene los trajes anti-influidos que uno parecía un condón gigante andando por ahí por la vida. No, no, qué oso. Qué bonito. Tú eres además epidemióloga, ¿cierto? Estudié epidemiología. Afortunadamente, la pandemia nos enseñó a todos qué hacían los epidemiólogos. ¿Cómo le fue? Para ahí va la pregunta. ¿Cómo te fue con él? Yo creo que ese fue el reto más grande de enfrentarte al COVID-19 y ser tú la que informaba. Porque la gente ponía todas las expectativas en ti. O sea, lo que tú dijeras, hacíamos. Venga, que venga, que va a hablar la doctora. Tal cual. La gente en los restaurantes era así mirando a ver qué horas había hablado la doctora. ¿Qué iba a decir? Claro. Muy duro. Muy duro porque ustedes saben que esto fue aprender paso a paso, día a día. Cambiábamos las recomendaciones de un día para otro. Y fuera de eso, ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo recibía. La gente, necesito una UCI. Mi mamá, mi familiar. Ayúdenos, infectólogos, los médicos de la UCI me escribían, ayúdanos, se nos va a empezar a morir la gente en la calle. No. Entonces, ustedes no saben, yo tomaba aire, me paraba frente a la cámara porque había que transmitir tranquilidad y decirle a las personas, si usted ya sabe qué hacer, incluso desconectese para que no se paniquee. Pero yo salía y muchas veces lloré mucho. Claro. Incluso hubo una ocasión en la que no pude salir al aire. Yo le dije a mi jefe, no puedo emocionalmente, no puedo, estoy quebrada. ¿Qué te dijo el jefe? ¿Qué te dijo el jefe? No, pero entendible totalmente. Guíanos, ¿qué hacemos? ¿Quién se va para el Instituto Nacional de Salud? Porque además en ese momento todos, es decir, eso también fue, hoy mirándolo con el retrovisor, uno dice como el de judiciales, el que se la pasa en palo quemado. Entonces le tocó irse para el Instituto Nacional de Salud a hablar de los linajes del COVID. Entonces fue un reto para absolutamente, obviamente lo sabemos todos, pero pararse ahí con esa responsabilidad de informar, de dar tranquilidad, sí, sin duda fue el mayor reto y ha sido el mayor reto. Esa tranquilidad es importante, a mí me paran ahí y yo, ¡vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos por su vida! ¡Ya, desconectenos! Pero hubo alguna parte de esa información que diste y que después dijiste, me arrepiento de haber dicho esto porque en el proceso no era correcto. Por ejemplo, cuando le decían a uno, limpia el mercado con un cepoxicador de pelo. Lo que pasa es que yo creo que hoy entendemos que estábamos aprendiendo todos, ¿cierto? Y si miramos hacia atrás cometimos un montón de errores. La de separar a las familias que no se pudieran despedir. Los trajes anti-fluidos. Claro, no, las túneles, eso que botaban alcohol para que la gente entrara a las empresas. A las empresas, sí. ¿Eso estaba mal ese? Los tapetes, claro. No, pero el tapete eso sí no servía para nadie. Imagínate que mi casa todavía está. No lo han quitado. No, 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 que oso. Que llegaban a los supermercados y veía a la gente con guantes. Además, la gente no sabía usar los guantes. Pero ha sido un aprendizaje. Yo espero que esto nos ayude para las futuras. ¿Cuál viene? No sabemos. Si supiéramos sería mucho más fácil, pero lo cierto es que sí vendrá una nueva. Pero dejó buenos hábitos. Por ejemplo, el tapabocan en el avión debería ser obligatorio siempre. Sí, y en muchas situaciones. Lo que pasa es que todavía vemos personas que te estornudan encima, te tosen encima. Y uno dice como, pasamos por una pandemia y no aprendimos. O uno entra a un baño público y se da cuenta que hay personas que salen del baño y no se lavan las manos. Es verdad, sí. Es verdad. La gente no se quedó con eso. Entonces yo digo como, no puede ser por lo que pasamos y no lo aprendimos. Pero bueno, yo espero que sí estemos dando pasitos hacia adelante. ¿Y por qué decían que estornude así? Y luego salude con el codo. Por eso se regoja chimbada. No, porque eso te quedaba aquí en el ángulo interno y saludaba a Sara con el... Ah, ya, pero ahora dicen que muchas personas que adquirieron ese hábito del tapabocas, de la lavada de manos y que se obsesionaron con ese hábito, también están haciéndole un daño al cuerpo. Entonces uno ya no sabe qué hacer, si taparse, cuidarse o no. Ya se pasa. Porque dicen que esas bacterias también son importantes. Claro, porque en la piel tenemos unas bacterias que cumplen una función importante de protección. Y cuando tú le pones estropajo, cuando tú le pones jabones, con una cantidad de sustancias lo que estás barriendo. Estás barriendo lo malo, pero también estás barriendo lo bueno. Entonces resecas, aumentas el riesgo de alergias, aumentas el riesgo de irritaciones. Entonces la idea es no caer en extremos. Lo que pasa es que conocer ese límite es difícil. Y todos manejamos nuestros pánicos distintos. Todos tenemos herramientas de manera diferente. Y eran muchas recomendaciones. Que no es que no sabemos cómo lavarnos las manos. Yo decía, hombre, si no sabemos lavarnos las manos, ¿cómo nos estaremos lavando el hop? ¡Nueve veintiséis!